Chelysola contra Soles, ¿protegen a Haku? Nueva temporada con Nona y Claudia, ¿Pantera y Palafox son amigas? Sale Horacio de Hexatlón. La primera sentencia de hombres, todas las mujeres ya están en la etapa individual, las 5 mujeres finalistas ya las conocemos, por lo que el día de hoy sería juego en el circuito naranja, donde al inicio creeríamos que Azules quizá estarían favorecidos por el rompecabezas, ya ven que el rompecabezas le costaba mucho a los famosos, pero no amigos, rojos estarían ganando el día de hoy la primera sentencia, pensando mucho el que Ana estaría enfrentando a todas las mujeres rojas, ahora que también es cierto lo que estamos mencionando y lo que están diciendo muchos seguidores, que si, Anita está enfrentándose a todas las mujeres rojas, pero las famosas, las mujeres rojas también lo han hecho, no es de que solamente Anita ha pasado por esto, sino que también lo hemos visto con mujeres rojas, como fue el caso de Yamilet en la cuarta temporada, donde incluso, no sé si recuerdan, que tuvo un problema y se tuvo que detener en una de las competencias, por el cansancio de estar pasando tantas veces, o también tenemos el caso de Chelly Cantu, Chelly que estuvo compitiendo con todas las mujeres azules, creo que es momento de equilibrarlo eso mismo, si, si lo hemos visto con Anita Parra, que está sufriendo, va a estar desgastándose, pero ya lo hemos visto con Yamilet, ya lo hemos visto con Chelly Cantu, lo hemos visto en mujeres rojas y en mujeres azules, y en esta ocasión, en estos instantes, también Javier, pero al parecer Javier como que se fue adaptando, no sé si ustedes están viéndolo de esta forma, pero el hecho de que Jacobo estuvo en descanso, estaría favoreciendo a Javier, porque se enrachó, como que agarró mejor ritmo para la recta final, y posiblemente esto le ayudó también para hacerse campeón, pero como les digo, un factor sería que Anita Parra estaría desgastada, provocando que el día de hoy, azules, estarían perdiendo contra rojos, este viernes y el domingo, por lo que Horacio, tendría que ir a duelo de eliminación contra Tabo, un duelo que estaría perdiendo Horacio, donde por cierto, este domingo, Jacobo estaría recuperándose de su herida, o por lo menos, ya puede participar, sin una noticia bastante buena, ahora que también muchos estuvieron mencionando la frase, de que estaban protegiendo a Jacobo, y que dijeron, no es que protegieron a Jacobo, y eso no es tan justo, yo no lo veo así amigos, esto por el hecho de que realmente sucedió la cortada, vimos incluso el momento en el que se cortó la mano, no fue algo que se pudiera fingir, pero muchos estuvieron mencionando, que sí, que protegían a Jacobo, y de hecho yo no lo vería así, porque también tenemos el hecho, de que Jacobo, no está protegido de alguna forma, él estaba en peligro de eliminación en caso de perder, y otro punto importante, es que también estaría perdiendo ritmo, este ritmo lo estaría perdiendo, por dejar de pasar y estar detenido, y otro de los puntos en contra de que esté detenido, es de que Javier tiene que pasar en más ocasiones, como te digo, no es protegido, más bien fue algo que se alcanzó a recuperar, pero de alguna forma sí le quitó ritmo, quizás sin esa cortada, él hubiera llegado más lejos, no sabemos, pero yo descartaría eso de que lo protegieron, ahora que por cierto, muchos me estuvieron preguntando, oye Roger, ya está saliendo mucho el tema de la próxima temporada, ¿va a ser mixta, o va a ser de nuevos participantes? Pues yo te respondo simplemente, la información que tenemos hasta el momento, es muy poca, de hecho tenemos solamente algunos comentarios, que ha llegado a responder Cristian en las preguntas, en estas preguntas él mencionó, que lo más seguro es que veamos la misma lógica, refuerzos y nuevos, y que de igual forma veríamos participantes ahora sí de la cuarta temporada, como nombres se me estaría ocurriendo Nona, o quizá Claudia, esos son los nombres que quizá estaremos viendo en la sexta temporada, pero yo estaría apoyando más la idea, de que si va a ser una mezcla, que la producción va a decir, vamos a seguir poniendo mezcla, y va a ser ex participantes con nuevos participantes, quizá veamos a Isaia, o quizá veamos a Mac, obviamente los seguidores están mencionando, yo quiero puro nuevo atleta, es lo que he visto que es gran parte de los seguidores, pero ya veremos que hará la producción, de cara a fin de año, porque a fin de año seguramente ya tendremos información, recuerda que se tiene estimado, que esté comenzando la sexta temporada, hasta el mes de enero, nuevamente a finales de enero estaríamos viendo esta nueva temporada, pero creo que con esto respondemos la pregunta, ahora que por cierto, también en un artículo del portal ahora mismo punto com, estuvieron entrevistando a la pantera, pero lo que me llamó muchísimo la atención, es una parte de este artículo, donde ella estuvo aclarando, la pantera estuvo aclarando, que realmente no hay rivalidad, especificando, que incluso es amiga de Normita Palafox, incluso respondiendo con quien le gustaría salir, obviamente en amigos, pero estuvo mencionando lo siguiente, la verdad, me gustaría salir con varios, empezando por León Tavo González, también pala Norma Palafox, me llevo súper bien con ella, vive igual, con Viviana también me llevé súper bien, comentó Denise, quien incluyó una persona más a la que quisiera ver, cuando termina la competencia, mencionando a Nathie también, la verdad es que me llevé muy bien con todos, y es que siento que esta temporada fue una rivalidad muy bonita, muy de amistad, entonces la verdad, que hay varias personas con las que me encantaría salir, y compartir, y yo sé que se va a hacer, agregó la Pantera Novoa, como te digo, es una entrevista bastante buena, pero que terminó descartando aquel tema de rivalidad, de que se odian, de que no se hablan, no, 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 detrás de cámaras, vemos que son muy buenos amigos, Viviana Cazadora con la Pantera, recuerda que era un duelo súper bueno, que Viviana le ganaba muchas veces a la Pantera, pero vemos que no hay rivalidad, no hay odio fuera de Exxed, no, 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 terminaron siendo amigos, pero bueno es la información que tenemos hasta el momento, recuerda que meto en la cajita, comentarios, así como suscribirte y activar la campanota, muchísimas gracias por tu apoyo, pero bueno me despido, deseo que tengas un Hexatlón delicioso, y ya sabes, ya está por terminar, no olvides seguirme en Instagram, para seguir platicando, y eso la verdad me encantaría, pero bueno me despido, deseo que tengas una tarde increíble, y nos vemos en el ratito en un Hexatlón delicioso, cuídate mucho, bye bye.